de la mañana del martes. Muy buenos días, Colombia. En la región Caribe se mantienen precipitaciones en Atlántico, Magdalena y Bolívar, al igual que en el norte de Cesar, en el resto de la zona habrá cielo encapotado. Más al norte, en el archipiélago de San Andrés y Providencia, permanece un cielo nublado con predominio de tiempo seco, aunque se verán chubascos en algunos sectores. El litoral pacífico continuará con humedades intensas en varias de sus zonas, sobre todo en Chocó y Norte del Valle. El resto de la región amanece con tiempo nuboso. En la región andina seguirán las lluvias en Antioquia, Cundinamarca, Santanderes y Boyacá. En el resto de la zona seguirá aumentando el sistema nuboso hacia el final de la jornada. En los llanos colombianos la mañana estará pasada por agua, sobre todo en el Meta, Arauca, Bichada y Cazanare, donde probablemente se verán descargas eléctricas. En Amazonas, Guainía y Guaviare, la lluvia se tornará más suave, aunque no dejará de hacer presencia. El resto del trapecio amazónico estará bajo nubes constantes. Bogotá despierta nublada y con claras posibilidades de lluvias localizadas en el suroriente de la ciudad. Mucha atención a las principales alertas a nivel nacional. Alerta roja por desbordamientos en ríos de Meta, Bichada, Guainía, Guaviare, Antioquia y Santander. Alerta roja por incendios en la Guajira. Alerta naranja en regiones Caribe y Andina. Alerta roja por deslizamientos en Santander. Alerta naranja por tiempo lluvioso en el mar Caribe. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descarguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.